Bueno, arrancamos. Arrancamos con Erika Ines, mi amiga santafecina me dice que se pronuncia Ines, que es una política feminista muy reconocida de Argentina, es diputada de la provincia de Santa Fe, tiene formación en química, es investigadora del CONICET y además se ha desempeñado con mucha y muy reconocida trayectoria en el campo de la tecnología de los alimentos y fue ministra de ciencia y tecnología e innovación de la provincia de Santa Fe, donde creó el programa de género ciencia, tecnología e innovación en 2018. ¿Qué tal Erika? Buenas tardes, un gusto estar con vos, te escuchamos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, voy a compartir mi pantalla, muchas gracias por la presentación tan amable de mi biografía. Bueno, y me toca iniciar este panel, así que voy a aprovechar mis 15 minutos lo mejor que pueda, interrumpan sin problema, de eso se trata, de poder dialogar. Y me interesaba en esta charla, en este inicio de la tarde del panel, hablar acerca de los primeros diseños y acciones en la Argentina, en estas políticas que buscan y persiguen la igualdad en justamente el campo académico, de la ciencia y la tecnología. Para eso me voy a remontar a la cumbre de Beijing en el 95, no porque sea lo primero ni porque sea de alguna forma fundacional, porque ya existían muchos movimientos de género y estudios feministas en la Argentina, pero sí porque de alguna manera marcó algunos hitos que todavía vemos hoy día en nuestro país, sus consecuencias, y algunos avances son de alguna manera dialogaron con esa cumbre de Beijing. Fue muy importante, se reunieron ahí 17.000 asistentes, muchísimas activistas viajaron, pero como les decía, es un hito que no es único. Acá en la Argentina, solo por mencionarlo como una anécdota quizá poco conocida, en 1910, en ocasión del Congreso Internacional Femenino que se realizó en la Argentina para el centenario de nuestra nación, hubo un capítulo de ciencia y técnica en ese Congreso Internacional que animaba, dirigía, una joven Alicia Moró, estudiante de medicina, ella se ocupó de las discusiones de ciencia en ese Congreso. Así que vaya si no tenemos una historia acá en la Argentina en asuntos de género y ciencia. Pero les decía, Beijing fue de alguna manera un hito que marcó a nuestro recorrido, porque la RACSID, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, empezó a dialogar con, se creó, como de resultas de un congreso, de un taller latinoamericano que organizó el programa de género de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y fue preparatorio para Beijing. Y en ese momento empezaron las primeras acciones de diagnóstico acá en la Argentina, y empezaron las primeras acciones de red y de visibilización de la desigualdad, con un gran protagónico allí de Diana Mafía, de la doctora Cogen, de la doctora Franchi, que son hoy día personas sumamente influyentes en este campo en nuestro país, y que han de alguna manera abierto la puerta para muchas que vinimos luego. Fíjense cómo en la Argentina fuimos pioneras. En el mismo momento, en el 94, Nancy Hopkins, en el MIT, empieza literalmente a medir los metros cuadrados que tenían asignados mujeres y varones para hacer investigación en el Departamento de Biología. Para quienes no la conocen, les recomiendo la película Picture a Scientist, un retrato muy anglosajón de esos feminismos que de alguna manera tenían la ilusión positivista de que hacer estadísticas y mostrar datos iban a solucionar el problema de la desigualdad. Que sabemos hoy que no es suficiente, pero de alguna manera fue muy necesario, y es muy necesario. Y ellas hacían eso midiendo los metros cuadrados que tenían asignados los varones y las mujeres, contando las mujeres en los staffs técnicos y políticos de la universidad, y contando, por ejemplo, los recursos financieros asignados. En el 97 se sientan las bases legales para las políticas de género en Europa, en el Tratado de Amsterdam, y en el 99 se produce justamente el Plan de Acción en Ciencia Europeo, y coincide con la presentación de este informe del MIT, que el decano lo acepta. Es un hito que el decano hace suya estas investigaciones que habían sido marginales, hechas en tiempo extra de las mujeres en el MIT. Fíjense que mientras sucedía esto en la Argentina ya estaban nuestras pioneras contando las mujeres en el CONICET, viendo dónde estaban las pirámides, etcétera. Otro hito que también me interesa destacar acá es la permanencia en el directorio de la doctora Dora Barrancos. Entre 2010 y 2019, Dora Barrancos ejerce desde su lugar de miembra del directorio del CONICET, la institución de ciencia y tecnología más importante de la Argentina, por el número de investigadores, pero también porque de alguna forma genera la cultura científica que domina. Y desde allí Dora Barrancos impulsa una serie de cambios que están muy relacionados con la maternidad, es decir, con la visibilidad de que las becarias podían ser madres, cosa que no estaba para nada contemplado en los reglamentos, y empiezan unos cambios en las resoluciones. Estos cambios se dan a nivel de resolución de directorio y tienen que ver con los plazos de las becas, las extensiones, las prórrogas, las edades para ingresar a la carrera del investigador. Y en 2017 se inaugura el Observatorio de Violencia del CONICET, por motivos de género y laboral. En las universidades siguen su propio derrotero, fíjense, también este importante conglomerado, bueno, crucial de la Academia Argentina, que son las universidades nacionales, donde está radicada la mayor parte de los investigadores e investigadoras. Empieza también en el inicio de los 2000 con los programas de género y con las acciones para prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres y diversidades, lo que se ve plasmado en protocolos, en la red RUGE, que es una red del Consejo Interuniversitario Nacional, y todo eso tiene lugar durante las dos primeras décadas de este siglo. Un ejemplo de mi universidad, en esas fechas en que me tocó ser Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Litoral, aparecen, nosotros impulsamos fuertemente estas acciones transversales, que no estén solamente vinculadas a la violencia, sino que la igualdad de género se incorpore, por ejemplo, al planeamiento estratégico y a la evaluación institucional, y se logra incluir en el estatuto de la universidad un preámbulo que hace alusión a la igualdad de género, y un cupo para las consejeras en el caso donde se eligen por listas, que son las auxiliares, docentes, no docentes, estudiantes, graduados. Y se hace por primera vez un informe de la investigación en la universidad con indicadores de género. Pese a que ninguna institución evaluadora lo pedía, la universidad lo toma como una iniciativa propia. Se genera un proyecto de acción de enfoque de género en políticas de I+.D. Ese es un desayuno de mentoreo de directoras y candidatas a becarias, candidatas a directoras y candidatas a becarias, como un ejemplo de una política. Y se genera la campaña Más Igualdad Mejor Ciencia, que apuntaba a destacar que la calidad de la ciencia estaba relacionada a ambientes más igualitarios y democráticos, y además a la adopción de una perspectiva de género. Esa campaña buscaba llevar la discusión a los reductos más cerrados a este tipo de diálogo, que no son los reductos donde se hace políticas científicas, sino los espacios donde se ejecuta la ciencia y la tecnología, los laboratorios, los gabinetes, las oficinas de investigadores e investigadoras. Y una de las estrategias fue meternos allí con obsequios. Obsequios institucionales, por ejemplo, esta línea de puntas de pipetas y de botellas de agua, de anotadores, para llevar esa discusión junto con charlas, junto con videos, junto con tarjetas institucionales, al núcleo donde realmente se ejecuta la ciencia y la tecnología. Este es un ejemplo de una primavera científica con escuelas donde había un stand para jugar a ser científica, y entre otras juegos de rol estaba el de Marie Curie. Mochilas y otros accesorios que recorrieron la universidad, incluidos guardapolvos que no están acá dibujados, retratados. Y en 2018, el bienio 2018-2019, coincidente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe, se realiza el primer programa de género y ciencia de la Argentina que tiene su expresión en un estado subnacional como fue el Ministerio en Santa Fe. Y que el programa actual nacional reconoce como antecedente este programa que fue un decreto del ex gobernador Miguel Lipschitz, se plasmó de esa manera. Este programa tenía tres estrategias. La primera estrategia estaba sentada en generar igualdad y diversidad, es decir, promover ambientes amigables, favorables para las mujeres y diversidades en y más de más innovación. La segunda estrategia, la calidad de la ciencia, la calidad del conocimiento que se produce, promoviendo una ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género. Y la tercera estrategia es aumentar las mujeres con perspectiva de género, mujeres feministas, en los espacios de toma de decisión. Y bueno, ahí hubo muchos instrumentos de políticas, algunos de los cuales todavía están vigentes, otros no. Esta fue una primera cohorte de unas becas que solamente estaban destinadas a mujeres, becas de movilidad para ir a congresos, que tenían como innovación una componente de ayuda para tareas de cuidado, que no se tenía que rendir. Ustedes saben que en el Estado muchas veces lo más dificultoso es que uno tiene que rendir todos los gastos, y nosotros sabemos que cuando las mujeres se desplazaban tenían una doble logística de, por ejemplo, viajes de familiares que se desplazaban para cuidar niños o niñas, o dobles taxis, o niñeras, o viandas, gastos que no necesariamente se podían rendir. Entonces se entregaba como formato de premio un dinero extra que las personas no tenían que rendir, y de esta manera les favorecía el poder desplazarse. ¿Por qué nos interesaba que las mujeres vayan a congresos? Muchas mujeres nos decían, escribo un paper y me rinde más en mi currículum que ir a un congreso. Sin embargo, nosotros sabemos que los congresos necesitan que vayan las mujeres, y las mujeres necesitan ir a los congresos. Porque es en estas reuniones científicas que, primero, se presenta quiénes son los científicos y científicos, y tiene que haber mujeres. Por eso los paneles solo de varones son perjudiciales para toda la ciencia, no solamente para las mujeres. Y además las mujeres necesitan ir a los congresos para que las vean, para que las conozcan, para que unan su cara a su nombre y puedan conseguir becarios, subsidios, relaciones, capital social. Entonces estas becas fueron solo para mujeres. Y después, otras fueron las de los proyectos, los proyectos con agenda anclada en los problemas de las mujeres, discusiones con grupos ONG de mujeres colectivas, agrupaciones de mujeres en territorio que nos ayuden a detectar que sea nuestra antena territorial para detectar problemas que requerían de soluciones innovadoras con perspectiva de género. Y en base a eso se lanzaron convocatorias donde se podía intervenir con producción de conocimiento, esto estamos hablando de investigación, no de intervención social del Estado, sino innovación, pero con esta perspectiva y con este anclaje. Y después también, hace dos años, hicimos un congreso internacional de género y ciencia con la idea de que sea bienal y también una experiencia subnacional en Santa Fe, que hoy rebota en este congreso que estamos llevando adelante acá en Córdoba, con esta visión de que haya un pase de antorcha y que siga viva esta perspectiva de seguir trabajando en redes feministas y en perspectiva de género. En ese momento trabajamos economía feminista con Valeria Esquivel, trabajamos metodología con Catalina Weinermann, con Dora, con Julieta Sallar de Chicas en Tecnología, y recibimos a Eulalia Pérez Sedeño. Eulalia es la autora en estos temas de investigación con perspectiva de género, innovación de género, es la autora en español más citada y fue de alguna manera la animadora de la red CITED que logró estas redes de las cuales participaba la RACCIT con la UNAM y bueno, Eulalia nos visitó en ese momento hace dos años en Santa Fe. Y de las anglosajonas tuvimos el honor de recibir a Londa Schiebinger, que Londa, ustedes saben, es la creadora de este término, acuñó este término de Gender Innovations y trabaja mucho especialmente para que el mercado detecte las oportunidades de mejorar la calidad de productos tecnológicos con perspectiva de género. Bueno, otra política que para nosotros fue muy importante es medir, detectar, para poder diseñar luego políticas y en eso trabajamos en el uso del tiempo en la comunidad científica en Santa Fe, trabajamos con un equipo del CONICET y la Universidad Nacional de Rosario, co-creamos con ellos un estudio que está acá muy brevemente en este vídeo retratado. Dos minutos, Erika, ¿sí? Bueno, a ver cuánto tiene este vídeo, tiene 52 segundos, lo voy a pasar. ¡Gracias! 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 Bueno, como les decía, medir, nosotros medimos el tiempo, el uso del tiempo en la comunidad científica Santa Fecina, que consideramos que es un buen laboratorio, que lo pueden usar para otras provincias, el informe son más de 120 páginas, lo pueden encontrar, y bueno, otra de las estrategias fue un curso de innovación de género en la investigación que dio Capitolina Díaz. Creemos que es muy importante estas políticas que pasen del diagnóstico, que pasen a la acción, hay muchas veces que nos preguntan qué se puede hacer, y hay muchas cosas que se pueden hacer, creemos que lo más importante es esto, los feminismos en Argentina están muy desarrollados en cuanto a estudios feministas, estudios de género, y además a activismos, y eso es un diálogo permanente con las políticas públicas. Me parece que de ese diálogo, de esa red, resultan las mejores políticas, resultan los mejores entramados, y en eso continuamos. Actualmente estamos en una red de género en ciencia y tecnología, que está situada en Santa Fe, pero no limitada a Santa Fe, y que dialoga con otras colectivas de todo el país, y que también dialogamos con los espacios disciplinares, matemática, física, química, tecnologías, que cada una tiene sus agrupaciones de mujeres y de diversidades o de género, así que creemos que esa es la manera de continuar. Bueno, quedan mis redes, quedo a disposición para preguntas. Muchísimas gracias, Erika.